El taller que le contaremos ahora comenzó hace 60 años en un taller de pasitos navideños. Y por esas cosas maravillosas, este taller se convirtió en una escuela de grandes escultores, cuyas obras valen millones de colones y se pasean por todo el mundo. Manuel Delgado les cuenta. Lo más sorprendente es que la familia dueña de este taller le ha dado al mundo una gran cantidad de artistas. Uno de ellos llega a los 50 años de edad, con una obra renovadora y llena de espiritualidad. En su honor hemos realizado este reportaje. Fue el maestro de la imaginería religiosa. Dos mil esculturas, la mayoría en madera, se encuentran repartidas en casi todas las iglesias importantes del país, desde Limón hasta Punta Arenas, pasando por el Valle Central. Manuel Zúñiga de hecho comenzó una nueva forma de escultura religiosa, donde lo ideal deja paso al realismo. Extraído no pocas veces de estudios realizados, directamente en la figura humana, viva o muerta, pues el viejo Zúñiga solía visitar las morgues para lograr sus propósitos. Pero don Manuel, como lo llamaban sus amigos, tiene otra importancia, además de la que proviene de su obra. Él creó una escuela, o mejor, él mismo fue una escuela, donde se nutrieron los grandes escultores de Costa Rica, entre ellos Néstor Celedón Varela y Juan Manuel Sánchez. Pero su verdadera escuela fue su familia, él mismo provenía de un escultor y músico. Este libro fue escrito por su padre y es un tratado de anatomía artística. El más destacado de sus discípulos fue su hijo Francisco Zúñiga, el gran renovador de la escultura latinoamericana. Él era muy famoso, yo creo que era único en Costa Rica, don Manuel. Trabajaba para Centroamérica, Estados Unidos y para todas partes del mundo. Consuelo Jiménez de Sandoval se encontró con don Manuel cuando éste ya tenía más de 50 años. Ella había quedado viuda muy joven y ya entonces trabajaba en su taller de figuras religiosas, una tarea que había comenzado con el primer marido. Cuando se encontraron, ya Paco Zúñiga, que tenía su misma edad, vivía en México y era un escultor en vías de consolidación. La nueva familia comenzó a criar los nuevos hijos. Fueron en total 19 y cuatro de ellos son escultores famosos. Además de Paco, ya fallecido, se encuentra Roberto Sandoval, quien vive en Estados Unidos. Franklin es el menor de los escultores profesionales de la familia. Para mí es muy importante el trabajo acá porque es la participación familiar. Es, de hecho, la formación mía y de todos nosotros como escultores ha sido el trabajar en imágenes. Y de ahí nació la viscabilidad, pero hay gente que dice que viene en la sangre, entonces ya uno no sabe cómo es. Pero no es una cuestión de escuela. O sea, este taller ha sido nuestra escuela. Entre ellos, otro escultor despunta como una de las más importantes figuras de nuestras artes plásticas. Se trata de Edgar. Edgar comenzó también aquí, en el taller de su padre, haciendo imágenes religiosas. Nosotros en vacaciones tenemos que ayudar a la casa. Nuestra ayuda era escultiendo niños, armando, pintando. Y, por lo general, a los de la casa nos tocaba las partes más complicadas y más finas del trabajo. A los 16 años, ya yo sentí una inclinación más directa por la escultura. Entonces, le planteé a papá que yo quería ya dedicarme de lleno a la escultura. Y fue así como, entonces, un espacio que teníamos ahí como para gallinero. Lo tomamos como taller, un pequeño taller. Y me trajo desde su estudio en San José, pues me acuerdo de un camión lleno de bancos de carpintería, trozos de madera, gubias, armarios, etc. Y ahí arranqué. Desde entonces, su obra ha cubierto etapas diversas, en una búsqueda incesante, que lo ha llevado por todos los caminos de la escultura. Durante un periodo importante, su obra enfatizó en el tema religioso. Obras suyas se encuentran en varias iglesias. Y esa tendencia dejó más tarde una huella de espiritualidad que aún se respira en su taller. Siendo ya un escultor formado, conoció a su hermano Paco en una visita a México. De él guarda alguna influencia en una etapa de su vida. Siempre sentí como el hermano mayor que estaba ahí presente, con un gran reto, porque era un escultor muy famoso. Y pues a nivel nacional, una doble reacción de la gente. Por un lado, pues, positiva, de que uno era hermano del maestro Zúñiga, y otra cosa, pues, siempre poniéndote, de, 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 o sea, la pantalla, digamoslo así, obligándote mucho. Y entonces hay una situación un poco difícil. Siempre a papá, a mis hermanos, siempre he tratado de emularlos, pero no, nunca he sentido nada así negativo, sino muy bien positivo, ¿verdad? Hace pocos años, el escultor adquirió unos viejos horcones de casas de adobe destruidas. En ellas, él incrustó las imágenes de sus padres, Consuelo y Manuel, hundidas en bronce. Los rostros de los dos viejos fueron como un rayo inspirador para buscar en la misma madera el llamado del pasado, algo así como la verdad oculta que llevan las paredes centenarias. Paredes que oyen. Paredes que miran. Paredes que lloran. O gritan. A veces estas viejas piezas no son capaces de expresar por sí solas todo un mundo de sensaciones, ideas y filosofías. Entonces la escultura recurre al símbolo criptográfico o a la palabra misma. Bien sea en alfabeto mesopotámico, bien sea en lenguaje cabécar. Los horcones de madera dieron origen a otro paso. Otra técnica, otro material, el hierro. Estas formidables estructuras han empezado a aparecer en las ciudades como esqueletos de seres prehistóricos. Serios, seriosísimos, se asemejan a personajes de una película de ciencia ficción que han venido a hablarnos de nuestro propio pasado y también de nuestro propio futuro. Yo he pretendido hablar de la humanidad, hablar del hombre del origen y del futuro, de las expectativas, a partir de los materiales. Entonces, en primera instancia, trabajo un conjunto de esculturas con columnas, columnas de hierro, en primer lugar porque la columna para mí es muy simbólica en cuanto que es una metáfora de la perseverancia, de la resistencia, de la constancia del ser humano por trascender. Pero integro otros materiales. En primer lugar, el hierro, que simboliza la tecnología, el desarrollo tecnológico, donde el hombre ha echado mano para su desarrollo en el campo tecnológico. Pero integrando otros materiales, como en este caso la madera, madera de ríos, madera que he juntado a las playas, o piedras, u otros materiales como acero inoxidable o hierros a diferentes accesorios. Y es porque cada material tiene su propio lenguaje. La madera nos habla de la naturaleza, del equilibrio ecológico, nos habla de la acción que el ser humano está sobre la naturaleza. Y las piedras es una idea de hablar del origen, del momento en que el ser humano entraba en contacto con el cosmos, ese respeto por el planeta y por el origen de todo. Edgar Zuniga está empeñado en la obra gigantesca de cambiar el paisaje urbano. De hecho, toda su obra está pensada en función del gran espacio y elaborada con el criterio de resaltar la creación artística por encima de la anécdota a la que hace referencia el monumento. Este, erigido en honor del bombero en el Parque Cañas frente a la Estación del Pacífico, es un ejemplo de ello. Esta otra, como surgida de un sueño futurista, se encuentra en Romose. En total, son siete las obras de este tipo, aunque el próximo año podrían multiplicarse. Pero son muchas más las que están en el extranjero, dieciocho en total, repartidas en México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Israel, Brasil y Paraguay. Otras esculturas menores también están en Argentina, mientras que en Canadá dejaron solo su huella. Esculturas en hielo que ganaron en varias ocasiones los primeros lugares y distinciones de honor. Edgar Zúñiga cumple este mes de diciembre 50 años de edad. En la cumbre de madurez, su mente no se detiene en el propósito de siempre, que es llevar la escultura aciente un poco más allá.